Bueno, empecemos esta grabación de Jaldefinito de modo batalla en una serie de cosas que yo hace mucho tiempo no juego y vamos a perder, aunque me den duda, a perder aca vamos a perder que sea bueno cuando es y eso necesito un juego bueno vamos a ver necesito grabar varias cosas y le estoy sacando varias cosas a ver que están me quedando una horita no me va a pasar el tiempo me ha quedado una parte inferior vamos a ir a seguir aquí terminamos Colina entrante Conviértete en un tirano Toma y controla la colina Colina lista Colina controlada Opa No lo voy a llegar Puede ser distraído Y ponía el matillo a hacer Con el cuidado El equipo enemigo tomó la colina Colina controlada Colina controlada Colina controlada El equipo enemigo tomó la colina Colina controlada El equipo enemigo tomó la colina Colina controlada Colina controlada No lo voy a llegar Camuflaje activo En camino El equipo enemigo tomó la colina Camuflaje activo Disponible Colina controlada Colina controlada Colina controlada Colina controlada Colina controlada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parido! ¡Suscríbete al canal! No me la muero Los jugos llevados de bolsita El equipo enemigo tomó la colina El equipo enemigo anotó Colina, entra Colina lista Colina controlada Objetos de poder en camino Muy duro El equipo enemigo tomó la colina Equipo enemigo cerca de la victoria Si, voy a que el día detrás mío, ¿qué? Venga Otro avali No se mal que yo las vi por el audio bien, se las puse bien. No creo. No, no, no. Uno, cuatro y dos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a placer. Vamos a perder agua. A ver, vamos a ver, a la nueva ya vive en esta. Tengo una hora. Exactamente. Tengo 49 minutos. 30 minutos de grabación nomás, de apillar que tal me quedo, esta duro, duro 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 bueno, ya se me quede bien eso, se me quede bien grabado eso, que se me entiende la mierda ojalá, me encantaría tener un buen micro de las cosas, pero bueno, grabo con mi vida captura la bandera, ah, ese otro lo voy a perder bueno, aquí donde esta la farmacia, hmm bueno por la zona te me quede bien ah 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 Un aliado capturó su bandera Putamos de abajo por burbón Tras ellos Me fui a transformar Una masacre, satisfactoria ¡Ay, de puta de vuelta! ¡Ay, de puta de vuelta! ¡El enemigo capturó su bandera! Estás expuesto, Spartan Regresa la bandera de la base ¡Bandera enemiga devuelta! ¡Sot escudo, disponible! ¡El enemigo capturó su bandera! ¡Nuestro equipo tomó la bandera enemiga! ¡Astador de bandera enemigo revelado! Tragedia vehicular confirmada Armas de poder en camino ¡Bandera enemiga devuelta! Llegaron armas de poder ¡El enemigo capturó su bandera! Llegaron armas de poder prohibited ¡Astalla muquemadera! ¡Astalla muquemadera!" ¡Agaya venía a otros creatingos ¡Vamos! �erenza muquemadera ¡No! ¡Astalla muquemadera! A screwed pensar en el ataque ¡En healing! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Una granada de plasma bien colocada Bueno, voy a matar a un poquito de gajeos Uy, tienen bazooka, ojo Tienen bazooka, la niña está aquí Uy, no ¡Suscríbete! 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 Vea, vea, el lech está herido, vea Marica Bueno, bueno, está en el asalto, dice Hay que decirlo Spanker M41, en camino Al medio camino de la victoria Spanker M41, disponible ¿Me lo bajé o no? No sé No sé, no sé No sé No sé ¿Están debajo de nosotros? No sé ¿No sé Y me bajó. 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 ¡Vamos! ¡El sobreescudo enemigo está activo! ¡Fartan a partido! Una masacre, satisfactoria Estas enemigas casi extenuadas ¡Papte! ¡Cuidado de la historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fartan a tope! ¡Suscríbete al canal! Sobre escudo, en camino. Sobre escudo, disponible. Bueno, fue fácil, por fin, una ronda ganada. Sobre escudo, 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 escudo. Sobre escudo, 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 escudo. Sobre escudo, 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 escudo. ¡Vidas del enemigo agotadas! ¡Sobre escudo en camino! ¡Sobre escudo! ¡Aquí voy a respirar! Pero es bueno.... Vamos a girar ¡ boom! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lassura! ¡Viva! ¡Nedga! por fin das de una, viva voy a matar 4 y 3 con un alfoneador o pistola y no se si puede, entonces me voy a buscar todas con las cifras si eso no me puedo meter, porque si que es un alfone, acá no lo acumulaba, si creí, en Huculeana 1 no hay que hacer potencializado, doble es un jugo, es un jugo, esto venía en el liger y 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 camuflaje activo adquirido un compañero perdiste liderato y 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 van a reclamar dominio perdiste la delantera y 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